Música Malabares, pa' salir de bares, pa' salir de bares, pa' los malabares Me lo rapeo serio, aunque vivo al contrario A mi me sobran criterios pa' odiar ambos hemisferios Un doctor vio y feo, controlado por varios Que solo miran por ellos la madre que los parió Fuimos niños perdidos, lejos la mano de Dios En barrios podríos, sin recursos ni medios Machaque diario, pierdo salud por salario Trabajo precario, ni pagado ni agradecido Cuatro billetes rancio, como es que va despacio El coche en la reserva, el frigo vacío Arroz, pasta y conservas, y en silencio algún negocio Es lo que al final salva, de hambre frío y de esquicio Yo he crecido en la selva, donde nunca na' sobra Subra pasos de cebra, he lidiado con mis cabras Donde os pegas os cobras, tú que coño sabrás De por no caer en quiebra, jugarte y caer a las sombras Que son bravos, si, son bien bravos Mis chavos luchando pa' no ser un puto esclavo Está claro, nada vino regalado Charcos de sangre y sudor, tras todo lo que hemos ganado Y malabares, pa' salir de bares Malas malabares, pa' salir de males Malas maneras son, males menores En contra de la marea, si no quedan más opciones Malas ideas, malas decisiones Ve la pela de veras, lo que a ti te incomode Como de mis acciones, no de tus opiniones Un saludo a todos esos que verme bien, les jode Lejos de falsos, chismosos y envidiosos Orgulloso de los pasos, quedado cargando todo el peso Y pese a to' fuerte piso, no bajo vista al piso Diferencia de to' sesos, solo son pose payasos Pa' yeso y pa' vasos, mil amigos de eso Pero no cargan peso, si en peor algún caso Solo te quiso pa' excesos, pa' comer no aviso Que has tu ingreso, paso, no ir a verte si caes preso Malabares, pa' salir de bares Malas malabares, pa' salir de males Malas maneras, ideas, decisiones Un saludo a todos esos que verme bien, les jode